Unidos con Ernesto Arroyo Muy buenas tardes a todos Es un enorme gusto estar el día de hoy con ustedes en León Con mis compañeros panistas, con quien comparto que el futuro es una gran oportunidad para nuestro país Con quien comparto que el futuro debe ser una gran esperanza para nuestras familias Con quienes comparto que el futuro de México se debe de seguir construyendo desde hoy Quiero agradecerle a todos ustedes que me hayan recibido con tanto cariño aquí en Guanajuato Quiero agradecerle a mis amigos panistas de todo el país que estén el día de hoy Acompañándonos en León, Guanajuato Hoy es un día muy importante Quiero agradecerle a Juan Manuel, a Marcos, a los senadores, a Marcelo, diputados federales, presidentes municipales de todo el país El que estén con nosotros Estoy muy orgulloso de ser panista Y estoy muy orgulloso porque reconozco la gran herencia que tenemos todos El partido Acción Nacional se fundó por grandes mujeres y por grandes hombres que han construido este país Desde la primera alcaldía que ganamos hasta la presidencia de la república Tenemos grandes ejemplos de cómo se gobierna Tenemos ejemplos en el Senado Tenemos ejemplos en la Cámara de Diputados En los congresos locales De que se puede actuar con honestidad y responsabilidad Nuestros gobernadores, nuestros presidentes municipales Y desde el año 2000 Con el presidente Fox y el presidente Calderón Desde el 2006 Hemos dado ejemplo de que se puede gobernar Con resultados, con responsabilidad Con honestidad, con transparencia Y sobre todo haciendo cosas que de veras importan a la gente Por ahí veo mucha gente joven, muchas caras jóvenes Que seguramente no saben lo que es vivir en la incertidumbre, la volatilidad La represión, el autoritarismo Y la falta de conducción en este país Ahí la compañera de la bandera Probablemente tú todavía no nacías Pero antes de que tú nacieras en este país Los precios subían sin ningún control Nuestra moneda perdía valor Pregúntale a tus padres las devaluaciones Un buen día aparecía el presidente de México en la tele Y nos decía que el peso En lugar de costar 12.50 pesos por dólar Ahora había que pagar 20 pesos por un dólar Y dos meses después ya no eran 20 Eran 26 Y después eran 300 pesos Y después eran 1.200 Y después eran 2.400 pesos por un dólar Ustedes se acuerdan los que están más grandecitos Hubo que quitarle tres ceros a nuestra moneda En algún momento Pues parece que eso se está olvidando Parece que ya no nos acordamos De lo que era vivir en tanta incertidumbre Parece que no nos acordamos Cuando hubo que regresar los coches y las casas Porque ya no había crédito en los 90 En la crisis del 94 Cuando ya no se podían pagar los créditos No se podían pagar los coches Pues la única solución era devolverlos Afortunadamente estamos muy lejos de aquellas épocas Vivimos una crisis igual de profunda Hace un par de años Y México estuvo de pie México salió adelante Y México poco a poco se está recuperando Pero eso no es día gratis Esta estabilidad nos ha costado construirla Con el sacrificio de todos los mexicanos No podemos echarla por la borda Gracias a esta estabilidad En estos 10 años de gobiernos panistas Se han construido más carreteras como nunca antes Se han construido más hospitales que nunca antes Se han construido más escuelas que nunca antes Como lo decía Juan Manuel Se han construido 900 bachilleratos